La Fiscalía General de la República que ha ordenado nuevas capturas en el proceso de corrupción o en el caso de corrupción protagonizado por el expresidente Elías Antonio Saca. La Fiscalía ha ordenado la detención de Irving Pavel Toches, quien fue un funcionario del Ministerio de Hacienda durante la administración de Elías Antonio Saca. También ha ordenado la captura de Carlos Barías y de José Eduardo Mixco, este último primo de la ex primera dama Analigia de Saca por el delito de lavado de dinero y activos por un monto que asciende a más de 16 millones de dólares. El ilícito lo habrían cometido durante el periodo presidencial del ya referido expresidente, quien ya está cumpliendo una condena por este mismo delito. Además, la Fiscalía allanó las residencias de los acusados en busca de evidencias que le permitan reforzar las acusaciones en contra de estas tres personas. Bien, hemos realizado un procedimiento en contra de tres imputados que ya se encuentran detenidos, el señor José Eduardo Mixco, el señor Carlos Barías y el señor Federico Barías. Estas personas y otras participaron en distintas modalidades de lavado de dinero, básicamente en actividades de colocación, de estratificación y de integración de cuentas utilizadas en ese periodo presidencial y que pues tenemos los elementos suficientes como para poder imputarles el delito de lavado de dinero y activos y es por ello que se han hecho efectivas esas órdenes de detención.